Titulares Internacionales Ya que solo apareció en la versión impresa, no online como es usual El hombre de 69 años fue condenado en abril a 10 meses de libertad condicional y no a pelo Ban Ki-moon llama a la calma al pueblo y a los políticos de Haití El secretario general de la ONU Ban Ki-moon mostró su preocupación por los incidentes ocurridos en Haití A raíz de las elecciones del domingo y pidió a la gente y a todos los actores políticos que mantengan la calma El secretario general deseó a su vez que haya una solución a la crisis política que vive el país Filtración fue ataque contra Estados Unidos y comunidad mundial, asegura Clinton La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró el lunes que la filtración de cientos de miles de documentos diplomáticos secretos Por parte del sitio Wikileaks no solo es un ataque contra Estados Unidos, sino contra toda la comunidad internacional En sus primeras degradaciones públicas desde la publicación el fin de semana de los cables del Departamento de Estado Clinton dijo que Wikileaks actuó de manera legal al difundir el material Dijo que el gobierno del presidente Barack Obama estaba persiguiendo agresivamente a los responsables de la filtración TITULARES INTERNACIONALES TITULARES INTERNACIONALES Gracias.